Un comentario que no aporta nada, que no suma. Y aquí es donde viene esta reflexión de nosotros, de tú internamente y analizar. Cuando tú vas a comentar algo a alguien, si no sumas, no lo hagas, no restes. Porque, ¿por qué si tú ves una persona contenta, feliz, expresándose, haciendo algo que está sobre todo iniciando, sea cual sea, lo que sea que esté realmente haciendo, pero sobre todo si tú la ves ilusionada, ¿tú por qué vas a comentar algo negativo para romperle las alas, cortárselas, que de paso tú no tienes nada de conocimiento con el tema? ¿Por qué vas a restar en la vida de otra persona? Una cosa es aconsejar, dar tips, consejos, y sobre todo de la manera en que lo dices, o cómo acudes, cómo se lo transmites a esa persona. Pero, ¿por qué con burla o con crítica negativa? Ese tipo de persona hay que descartarlo inmediatamente de tu vida. Ese tipo de persona no merece ni que te vea, ni que te hable prácticamente. Porque ese tipo de persona tiene envidia porque tú estás haciendo algo que esa persona no está haciendo, que esa persona no se atreve, que esa persona le gustaría, pero no es capaz de hacerlo. Porque tú estás avanzando, porque te estás atreviendo, y esa persona le aterra, pero lo quiere hacer. O esa persona simplemente no quiere que tú avances, porque no quiere, porque te quiere ver abajo. O esa persona simplemente tiene problemas en su vida que no ha resuelto y le encanta estar dejando veneno en todos lados. Así de claro es. Las personas que no se ponen feliz por tus logros y que más bien quieren es hacerte daño, molestarte, hay que sacarlas de nuestra vida para que tú tengas paz. No les vas a hacer daño, no tienes que darle la misma cucharada. Podemos escuchar lo que sea, podemos prestarle atención a quien supuestamente nos está aconsejando o comentando algo, pero solo nosotros decidimos qué realmente tomar, qué podemos absorber, qué realmente te va a funcionar y te aporta valor para tu vida. Aquí es donde viene esta frase que me fascina. Si los comentarios vienen de una persona que no es ejemplo a seguir, sea cual sea el área, no es ejemplo a seguir para ti, no cuentan, no valen. No le prestes atención. Palabras necias o oídos sordos. Y digo esto claramente porque yo por lo menos soy súper justa, no soy perfecta, pero sí trato de ser súper justa y sobre todo con los valores y no meterme con nadie y no permitir que nadie de las personas, sobre todo que yo tengo cercanas y más si trabajan conmigo, que se metan con ellas. ¡No! No, 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 me molesta. La gente negativa, tóxica, fastidiosa, venenosa, que se baña por otro lado con su veneno, de verdad. Bueno, ya, terminando ese tema porque ustedes saben que aquí me encanta expresar, son cosas bonitas, cosas positivas, motivacionales, pero bueno, de vez en cuando cuando se presentan situaciones así, hay que compartirlas porque hay que entender que hasta la gente también que es positiva, a la gente, bueno, que aporta, que es buena, que tratamos de mejorar día a día, también se nos presentan este tipo de situaciones y por eso se comparte para que las sepamos manejar y, bueno, entendamos que es así, somos seres humanos y hay de todo un poco. Así que, bueno, cada loco con su cosa. Ya tú sabes, no permitas que ese venenito se apodere de tu corazoncito y de tu vida. Así que, bueno. Así que, bueno,